Música ¡Qué chiva, hijos de puta! ¡Quiero que prueban! ¡Son putas cabezas! Música No te diga su aparición, un error Demonia, molesta, triste Música 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 ¡Están muriendo a duelos de esperación! ¡¿Eh?! ¡Piloto de silencio! 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 ¡Echame a ver con esta espalda! ¡Está llencio de enemigos! ¡Téllos quieres abrir una represa! ¡No es tu predispida por el cielo! ¡Paganda! ¡Piloto de silencio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Colornos en tus nubes Tierra y Tierra El hombre siempre será Culpa de tus errores Debo en tu nombre De realidad a los tabuleos Dejando interesamente Estás sellando en tu especie Más bloqueado Ahora los seres más nobles Cristianos niñes Son los olvidados Jujeres un poco juguetes Los sobrados seres de guerra ¡Ouch! Jujur ¡ONUCH! ¡SALVERS! ¡SALVERS! ¡Porque es la mucha gente! ¡SALVERS! ¡SALVERS! No hay mucho mas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡Vamos a ver! ¡No te vayas! ¡Me lo dejo verlo! ¡Lo vio la tierra! ¡Me lo robo maldito! ¡Cuánto me quedaron! ¡Por un mil hoyos! ¡Lobre de los peros! ¡Por la venadilla! ¡En los de ruines! ¡Volvo! ¡No lo abono! Que chiva hijo de puta, Bogotá Pero aquí está todo Colombia esta puta noche, que chiva De verdad que gracias a la alcaldía de Bogotá, gracias a Roca del Parque Gracias a Andrés, a toda la gente que hace parte de este festival Al Duque, a los Rodis, a la gente de Ingenieros acá A los Ingenieros también Pero más especialmente gracias a cada uno de ustedes y que les llegue que chiva y fue puta Este es el máximo álbum Brutal agresión que sale ahora en noviembre, por fin Esto se llama Donde habita el mal Donde habita el mal De desagotar camino La oscuridad del hombre Contando unos a otros Cabo de paisajes negros Sus detentos de la tierra Que llueve el puño del niño ¡Espero pero fuerte! Grr Madre tierra Abre tus botas De nuevo Agra masagre Comimar las cadetes ¡Suscríbete al canal! 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 Es todo campesino, tierra de parta luz Aún recuerdo de los morir, haiciendo el llegar la noche El amanecer de un demonio, trae Divertio, angustia Llegó toda con dinero, la puta justicia Impule a traer la guerra, machos y maldos para la paz La sangre vencerá, el anhelo de mi Divertio, la sangre, mi corazón Divertio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Atenas! ¡Atenas! ¡Eyde! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todos! ¡Suscríbete! 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 Gracias, Bogotá. Este fue nuestro último tema esta noche. Gracias. ¡Duro! ¡Qué chima, hijo de puta! ¡Duro! ¡Gracias, Bogotá! Nos despedimos esta noche. Gracias. ¡Qué chima, hijo de puta! ¡Gracias, Bogotá! ¡Demonios, gracias! ¡Qué chima, hijo de puta! ¡Drew FP! ¡ loop! ¡Demonios, gracias! ¡Demonios, gracias! ¡Demonios, gracias! ¡Demonios, gracias! ¡Demonios, gracias! 25 años celebrados con todos ustedes ¡Qué chingos y buen puto! 2 minutos de silencio ¡Quítate! ¡Élame! ¡Qué decir ahora el pan es mío! ¡Échame la verdad y... ¡Caño! ¡Que Dios tiene sabido la respuesta! Por sufrir en el río con el miedo ¡Vogotas! ¡Diezas cabezas por ti, hormigas! ¡Todas! ¡Delfines, corteo! Vuelas, nuevegos, removes Vuelos, comas! ¡Vuelas, duras! ¡Vaaahárreos! ¡Vuelas ya, mi噓riaat! ¡Tolmete, ¡vaaahárd Darwin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Justicia! ¡No! ¡Alto! ¡Sablanos! ¡Terrechos! ¡Hómanos! ¡Generos! ¡Hechos! ¡Fuegos! ¡Justicia! ¡Torados! ¡Propiadas! ¡La lección! ¡Gracias! ¡Gracias! Longo camino paso al pasado Migradas masías desescriminan El mildia silencio social upliada Diolencia infernal del intensidad ¡Qué chibra y gota en puta! ¡Quiero que prueban! ¡Son putas cabezas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!